¡¿Quién está el que se fue?! ¡Bolo de una manera espectacular, Dios mío! ¡Enorme lanzo! Y con esto, Jesús Úñigue González, desde el punto de vista psicológico, demuestra que tiene los arrestos, que tiene la interés, que tiene el poderío para participar, Jesús. En efecto, señoras y señores, ahí vemos que tiene las agallas, que está seguro, concentrado. Por eso regresó Extreme Tiger, otro de los primeros que consiguió lo que puede salir de la jaula, es Jack Evans, aunque ahora lo quebran en dos, en el verano de escándalo, ¿te acuerdas cómo salió lesionado después de una transición de llaveo contra llaveo entre Teddy Hart y Jack Evans? Exactamente, es que, ¿sabes qué? Es muy, muy astuto, Azúcar, y no lo deja el alumno más avanzado en baño de artificios de Kenzo, Suzuki, Suzuki-san. ¡Qué excelente luchador! ¡Véalo, doctor! ¡Véalo, véalo! No, hoy no le salió, no le salió. De manera que esta es una deliciosa oportunidad para recordar que en el programa de solo de fútbol está el torneo Alas de Oro con las estrellas de la caravana estelar, Jesús Úñiga González, y Leo Riaño participando. ¿Qué día son los eventos, querido Jesús? Los jueves, doctor Alfonso Morales, en el torneo Alas de Oro durante las próximas 12 semanas. Ya llevamos una. Ahí se va Extreme Tiger, que por cierto, en la primera eliminatoria de esta semana que pasó, se llevó cuatro puntos. ¿Está fuera o no está fuera? No lo sé. Finalmente regresa, o no sé. Pero perfecto. Muy bien, doctor Alfonso Morales. Extreme Tiger se coloca como lo mejor. Ahí está, para que sigas de tendencioso Rivera, para que sigas de mala vibra, para que sigas censurando. ¿Ahora qué? ¿Cuál me echó lo interno, eh? Aquí está, además, doctor Alfonso Morales, el retador al campeonato crucero en directo contra Cosló. Se gana ese derecho al ser el primero en salir de la jaula y el último será despedido. Puede ser Cosló, puede ser Teddy Hart, que son los más lentos que hay dentro de la jaula, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, y este es un auténtico dislate de Rivera, para que sigas, por Dios, rudo. Te pasas de choriquezo permanentemente. Vean nada más a sullecer un mortal con una pancha espectacular, Rivera. Bueno, ya aquí se van dando las circunstancias. Los tres rudos están tundiéndole a dos. A mí lo que no me cuadra es que ni siquiera moralmente se quedó el maullador. Mire nada más de azotea, qué buen vuelo tiene Teddy Hart, el de la fundación. Lo toman del cuero cabelludo. Mientras tanto, vean nada más qué vuelo, doctor. Qué manera de... Jesús, Jesús, tienes un compadrito que es calamitoso. A ver, ¿por qué no hiciste un comentario en relación a que dices que se iba a quedar y se fue? Fue lo por lo por. Bueno, luego les explicamos lo que quiso decir a tú, Rivera. Lo importante ahora es que Nicole está muy de cerca cuidando la espalda, el interés de ella, que es Teddy Hart. El problema es que está Rocky Romero, que es otro de los aspirantes fuertes en algún momento de este año a convertirse también en campeón. Ya veremos si puede ser crucero, si puede ser en otro de las divisiones. Miren, el que camina entre las cuerdas, Urizan. Con las patadas tremendas que le clavan el plexo solar a Rocky Romero, que ya no puede decir azúcar. Pero aquí está con la de a caballo Arturo Rivera, ve la repetición de estas patadas al plexo solar. Ahora sí le salieron. Y miren nada más, pues el dominio primero quieren destrozar, doctor. A los dos que quedan al azúcar lo clavan de esta manera, pero terrible. Nos quedamos sin azúcar. ¿Qué estamos altos en ese rubro, doctor? Yo creo que sí. Atención, 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 México. Atención, Salvador Núñez López, Vic de la Vega. Sigue, sigue a la fodonga, a la fea amiga de Rivera. A la Nicole, Jesús, algo tiene en el puño derecho. Parece que tiene un spray. Bueno, espero que no se quiera. Míralo, míralo, míralo. Doctor, es una dama que quería que trajera ahí cervezas o qué. Zúñiga. Miren nada más. Si lo tiene en la mano no es para una buena intención. Estoy completamente cierto. A ver, ¿qué está haciendo? Para atacar a Jack Evans o a alguno de los luchadores. No lo ha hecho. ¿Qué está haciendo? Mira, burlándose. Bueno, que la burla está castigada por la FIFA. En este caso no. En este caso no hay problema ni delito que perseguir. La batalla estelar en Clan de Pantla de Zúñiga. Ahí está Jack Evans en problemas. Se lo van a llevar en suplex. No, lo cambia en una transición de giro completo para darle una desnucadora tremendo. Eslam que se lleva sobre la espalda. Se va ahora el ruso. El campeón crucero actual. Pero no por mucho tiempo porque ya tiene retador, doctor Alfonso Morales. Querido Jesús, ya se acercó Pepe, Pepe, Tropicasas. Máxima autoridad en esta conflagración. Le dice que se tiene que quitar. Que tiene que guardar el spray. Adiós, Teddy. Adiós, Teddy. No lo dejan. Le abrieron el compás de esta manera. Y al compás de un reloj, como decía aquel rock and roll. Y el que se quiere pintar para el cerro, aprovechando la espalda, de su ex compadre. Y aquí va Nicole. Y efectivamente, los tantos perjúmenes mujeres. Ay, ya me dio el chachazo. Pero ve lo que hace su guisado. Ay, caray. Ahí en una Franky Stein se la llevan a Eval. Se va a Teddy Hart. Teddy Hart, el segundo en salir. Y se burla de todos. Incluyendo. Y Munifa, o sea, él no tiene bronca. Nada más conserva la chamba. No, que ya se iba a ir con la güera. Era lo más conveniente, doctor. Porque ahí se mataban dos sueños. Efectivamente, que estos son. Y a González de Vera Rivera. Para ver, esta sí. Y las que llevó Conan, las ruas del Rudo, la región extranjera. Las divas triple. A esas sí son divas. Y obvio, obvio. Eso no es cierto. Son chachas estadounidenses. Pero rubias naturalitas. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, Zúñiga? Que tu compadre o tenis en mojama rubias. Aquí tienen ustedes a través de Televisa Deportes en este domingo deportivo. Como proyecta de una manera extraordinaria la gran figura. Como lo es Azúcar Romero, Jesús. Ahí están pateando perfectamente a Kuzlo. Tremendo es Rocky Azúcar Romero. Ahora se puede ir.